De hecho, el doctor a nosotros nos había dicho tres meses, sí, tres meses de vida. Gracias, Mireili, pues sí, como tú lo dices, tocando un poco el tema, la manera en que despidieron a mi papá, los medios, la gente, el cuerpo de Cristo, fue algo tan extraordinario, ¿verdad? Aunque te confieso algo, como familia en ese rato estábamos en shock. Sí, y era como no estar pendiente de las primeras planas de prensa libre, era como estar enfocados en lo que estaba pasando, ¿verdad? Literalmente, obviar todo lo que las personas, los hermanos estaban haciendo y también los medios de comunicación. Exacto, exacto, entonces sí, te digo que quedamos en shock y te confieso, abro mi corazón y con todo el corazón te confieso que yo tuve el valor, como pudiera llamarlo, emocional, de poder ver todas las notas, ver videos, ver todo eso, hasta en la pandemia, en el 2020. En serio, hasta en el 2020 fue que empecemos a revisar todas esas notas, videos, fotografías, wow, en serio, hasta el 2020. Ajá, sí, Dios sabe, no estoy echando cuento, como diríamos en Guate, no estoy echando casaca. No es casaca, esta no es casaca, ¿verdad? Ajá, sí, creo que por el tiempo de estar encerrado y ya estábamos más relajados, las noches de insomnio, entonces ya yo tuve el valor de comenzar a buscar, a poner, ya mero hacía lo que hace mi hermanito pequeño de ese año, él entra a YouTube y dice, música de mi papá. Música de mi papá, guau, interesante. No, pero entonces yo tuve el valor emocional de poder entrar a revisar y sí me doy cuenta de toda la gente que marcó la vida del ministerio de mi papá. Pero entonces, respondiendo a tu pregunta de cómo fue que recibimos, en qué momento fue que partió mi papá, este, él siempre había tenido sus crisis. Para volver un poco atrás y entrar en contexto, él padeció cinco años de cáncer pulmonar. Cinco años. Cinco años. De hecho, el doctor a nosotros nos había dicho tres meses, sí, tres meses de vida, porque nos dice que el cáncer había avanzado y que ya no había más que hacer, pero que si podíamos intentar con algunos ciclos de quimioterapia y ok. La sorpresa fue que respondió bien, el señor nos regaló cinco años más y ya como que entrando un poco al tema, esos cinco años sirvió como para prepararnos emocionalmente, espiritualmente. O sea que ustedes ya tenían como esa idea y esa noción de que él algún día iba... Siendo honestos, sí, él nos comenzó a preparar, él nos comenzó a preparar en ese momento ya emocionalmente y todo, para que el impacto no... Que no fuera tan fuerte, tan fuerte. Entonces, este... Te decía que entrando en contexto, cinco años con cáncer. ¡Guau! ¡Cinco años! Sí, era algo asombroso para nosotros porque después de cada ciclo de quimioterapia, de los que me estén viendo, me estén escuchando, a lo mejor ustedes saben cuáles son las reacciones que da el tratamiento de quimioterapia, que son horribles, no se los deseamos a nadie. Pero lo asombroso es que él, terminando su ciclo de quimioterapia, se ponía la corbata al saco y a predicar y a cantar. O sea, normal como si nada. Como si nada. ¡Guau! El doctor que lo atendía, doctor Julio Ramírez, si nos está viendo, él sabe de un saludo, él sabe de lo que estoy hablando, que hasta lo regañaba y le decía, pero si mis pacientes acá normalmente salen en silla de ruedas o en camillas, porque es tan fuerte el impacto que provocaba la quimioterapia, pero mi papá salía normal, tranquilo. Entonces es parte del testimonio, ¿verdad? Sí, no, qué fuerte. Yo creo que más allá de que hayan sido sus fuerzas, también era el señor que estaba con él, porque necesitaba que se siguiera cumpliendo su propósito, entonces estaba ahí renovando sus fuerzas. Y sí, me imagino que fue un impacto, corporalmente hablando, en la vida de él, fue un impacto muy fuerte. Muy fuerte. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque en todos sus cinco años él tenía crisis, estados de crisis donde él le afectaba la fiebre, dolores de hueso, cuerpo, todas esas reacciones que provocaba la quimioterapia. Entonces nosotros ya estábamos acostumbrados que él entraba en una crisis y la medicina que se le recetaba, todo lo que había que hacer con él, y él reaccionaba, él regresaba en sí.